Muy buenas a todos, estamos aquí con Night Out of Night y bueno, como veis avanzado un poquito desde el último día que jugamos he conseguido hacer, bueno, pues una pequeña estructura un poco más grande, he puesto un suelo que vale, que los suelos se tienen que poner encima de estas estructuras, vale, para que quede más bonito y demás y así que aquí tenemos, pues bueno un par de mesas de crafteo esta ya la vimos, tela, cuero clavos, engranaje, recordamos un poquito y luego he hecho esta otra, en el cual tengo pues tablones de madera, madera tronco recortado y demás bueno, arriba a la derecha como estáis viendo, hay un circulito que se va completando cuando se complete nos van a venir a atacar así que lo ideal es forjarnos una estructura en la cual nos permita, pues bueno aguantar esa primera oleada que nos va a venir, vale, cocinar necesitamos, vale, tenemos todo para un lucho en la cocina vale, vamos a poner un poquito más de cosillas por aquí, vale y también quiero hacer la mesa de investigación para ir desbloqueando cosillas a ver, vale, por aquí, entonces crafteamos, vamos a ponerle el suelito fundación, eso es, vale, ya tengo dos, cuatro, seis para poner tres por lo menos no sé si hacerlo un poco más a lo largo o a lo ancho vale, vamos a ponerle una ahí a ver, quieto ahí eso es vamos a ponerle a ver si se deja otro ahí vale y me gustaría empezar a alargarlo por aquí yo creo que alargarlo por aquí sería lo suyo vamos a ver cómo se giraba esto ahí vale, aquí ya no puedo porque me falta parra, ¿no? sí, vale, correcto vale, pero ya tenemos un poquito más de suelo por lo menos para ir poniendo cosas y luego ya la vamos gestionando a ver, hemos dicho que necesitábamos la comida vamos a asegurar madre mía, es que esto es enorme, eh a ver ponemos aquí la comida vamos a echarle un vistazo es enorme y mira lo poco que ocupa para upgradearlo que se necesita un montón de cosas que no tengo vale, comida tenemos huevo duro seta amarilla asada seta roja asada vale, seta amarilla asada que necesito normales y tal ¿cuántos puedo hacer? ¿siete? pate siete seta roja todas las que puedas una sola no y huevos tengo dos huevos me imagino no sé si podré crear gallinas o algo así ¿hola? hombre, si tenemos un vecino ha venido Jacinto a saludarnos oye, Jacinto sabe subir Jacinto, Jacinto no te pongas tenso que no me has traído ni una tarta Jacinto vale, o sea que Jacinto puede venir subir las escaleras como si no hubiese un mañana y eso va a ser interesante eso va a ser bastante interesante bien tema trampas vamos a empezar con el tema trampas que lo vamos a necesitar utilidades mesa de investigación esta también quiero hacerla vale, necesito cuerda tablón de madera 2 y madera ahí la tenemos ahí la mesa investigación que es la solución vale, y aquí tenemos un montón de cosas vale, abono buena carne asada para manejar la comida plástico anillo de goma cinta espada tubo cuchillas para lanzar mejorar la construcción ¿no? la habilidad de construir me imagino cacería de animales combate vale, y cada uno te dije vale, el funcionamiento es el siguiente tú le pinchas y te dice cuánto requiere para mejorar perfecto mira, para cortar madera junior builder ¿esto qué es? resistencia vale, vale, vale y como veis tenemos un una amplia gama de cosas esto en cuestión de armas si yo quiero mejorar todo esto vale, vamos a mejorar las armas mejoramos la construcción mejoramos el combate es que se pueden mejorar las cosas ¿nos hacemos donos glaseados? esto es una cosa increíble espectacular vale, no sé si mejorar la recogida de recursos para poder fabricar mucho más rápido aceite de cocina caldo salchichas no, la comida no me interesa ahora plástico, anillo, goma esto nos puede venir bien para fabricar distintos objetos y yo no sé si vamos a aprender vale ya está aprendido ¿cuánto nos quedan? 12 mira, esto también podemos aprenderlo vale juraría que había un sitio donde se podía craftear armas pero bueno no me hagas caso vamos a construir esta que es la única que no tengo la vamos a poner aquí ya reestructuraré todo esto eh sin preocupaciones aquí la tengo vale, productos químicos es la de armas perfectísimo vale tornillo, balista cuchillos para lanzar piezas de hierro vale, vale, vale balas bomba un polidectil lanzado desde un trebuchet 200 gramos de daño ok coste el molotov y por aquí para mejorar bolsas cuchillo y de todo ¿no? perfecto vale, tenemos el hacha de mano el arco bien, podemos hacernos un arco vamos a castigar el arco vale, tenemos el arco lo vamos a poner aquí en el 5 con lo cual necesitamos flechas y las flechas y las flechas son aquí flechas vale pues hazme todas las que puedas 15 flechas ok pues ahora podemos cazar ¿no? vamos a cazar un poquito de caza a ver uff saquemos saquemos el arco vale algún pájaro vale, voy haciendo mucho ruido ojo que me ataca ojo que viene ojo que viene no, 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 no levántate levántate corre que ven el jabalí mosqueado esa ve a la pierna esa en el culo bueno, 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 bueno bueno el jabalí como se nos ha puesto ahora que hace el jabalí espérate y cal coge todos uff perfecto bueno, bueno, bueno como se nos ha puesto el jabalí ¿eh? un poquito de hecho menos mal que estaba el árbol si no me revienta vale y ahora mi pregunta es ¿cuánto me cura esto de comida? vale me cura bastante pero tengo que comer mucho vale ya estamos casi a to ¿dónde está el ganso? uff medio segundo la falta medio segundo le ha faltado aquí al pato le pego en el aire sería tremendísimo ¿no? vale, ya no gasto más ¿pero te imaginas que le engancho? una pasada esto vale, crafteo setas, setas, setas asadas vale, más 30 de vida 10 de condición física perfecto 20, 10 35, 10 carne asada no tengo no tengo no tengo solo tengo huevos vale, 5 de vida ok bueno, pues ya tenemos el arco sabemos cazar ya lo tenemos todo controlado eh para mejorar esto ¿esto no se puede mejorar? no parece vale, pues eh entonces tenemos que mejora de armas tenemos control no me da tiempo tío quiero apuntarle a la cabeza no no, no gasté flechas ¿cuántas flechas tengo? ¿dónde estaba? tengo el inventario súper petado a ver, necesito un cofre craftear cooking tal, tal escaleras vale todo esto es construcción utilidades vale caja de almacenare de almacenaje perdón almacenare ¡qué bonito soy! un armario una cama por cierto la cama me la tendría que hacer un saco de dormir que necesito piezas de goma es que en cuanto al apunto sale el tío volado ¿eh? ¿le he cazao? no me lo puedo creer impresionante 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 no se puede decir otra cosa vale tengo un inventario a tope a tope ¿cómo? no, no, no no que tengo uff no, no, no uff pero bueno uff, chaval cojo el cuchillo cojo el cuchillo a ver a ver a ver a ver a ver a ver venga, venga vamos lobo vamos lobo vamos lobo a la uches ¿eh? espera, 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 espera no tengo flechas madre mía si no me es tu más tu que se ha cargado venga, venga venga vamos vámoslo con tuyo solos no con tuyo solos venga vamos vámoslo Dios que me muerde la pierna a ver uff aquí te quedas te farmearía pero no tengo espacio Dios mío he perdido mi casa vale vamos para allá vamos para allá uff qué susto me ha dado al lobito por los pelos, ¿eh? esto no se ha ido por los pelos mañana almacenaje construir vale, vamos a ponerte tal que a ver aquí mismo ahí soy consciente de que está todo un poco desastroso pero vale esto ya es otra historia una lanza una lanza un lanzote madre mía que voy con un lanzanillo esto es espectacular esto es espectacular mira que lanza mira que lanza mira un troncho vale, mientras esperamos a que llegue la noche tengo aquí trampas para conejillos así que vamos a ir poniendo alguna vale, vamos a poner aquí trampa para conejos y cuantos que necesito ramas de árbol y semillas un conejo un conejo un conejo ojo ojo conejo arras que se escapa vamos vamos ahí estamos buenísima es un cazador nato una cosa increíble esta bueno, bueno, bueno conejos ya me llevo conejos cazamos de todo a oscuras sí porque tiene más más misterio esto no de cazar a oscuras no bueno queda una hora para que finalice el día vamos a pasar la primera noche me imagino que nos vendrán a atacar de hecho de eso se trata el juego y la cuestión es que bueno pues necesito un poquito de hierro para hacer más flechas ya que ¿cuántas flechas tengo? alma de cántaro 15 flechas bueno, con eso aguantamos yo creo que lo tenemos todo preparado para aguantar he puesto un par de trampas de conejos tengo más o menos gestionado esto la comida mira, carne pequeña ala ay, pa' cocinar wave started ojito ponos para atrás que se pone esto interesante vale no sé cuántos vendrán no sé cómo será la cosa me imagino que por el agua no lo voy a mirar porque no creo que vengan por el agua vale, creo que se va bastante bien aunque está oscurillo creo que se ve bastante bien el juego ok no parece que haya nadie musiquita de incertidumbre bueno, la cosa está tranquila tengo mucha tensión ahora mismo pero la cosa está tranquila no parece que venga nadie no se ve movimiento estoy un poco tenso vale, voy a acercarme yo hacia afuera porque claro no sé si van a venir a atacarme la casa a mí o si no van a venir ¿cómo voy de inventario? vale tengo bastantes huecos tengo que intentar encontrar plástico para poder hacer la cama vale bueno está la cosa bastante tranquila ¿no? parece que venga vamos a coger unas setillas mientras bueno pues no parece que tengamos muchos problemas de noche ¿no? mis pisadas suenan mucho ¿vale? estoy dando cuenta de que piso muy fuerte el suelo vale voy a volver un momento a la base quiero poner una banderita de señalización de esta es mi base ¿sabes? pero si no nos cazamos un nos cazamos un ciervito mientras que todo sea que me pueda cazar un ciervo y y se nos líe la cosa ¿no? vamos 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 te la vas a llevar puesta ciervito esa le he dado esa no le he dado esa le he dado estoy gastando muchas flechas soy consciente de ello vamos buenísima lo tengo que dispararle justo delante buena 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 a ver coge todo vale he gastado alguna flecha pero la cosa va bien uh he visto ah no es un cuervo vale eh 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 jacinto jacinto número uno apunta bien dios no pero por qué fallas ahí al delante o al de atrás vale son tres nada más ¿no? no te pongas tenso no te pongas tenso oh como esquivan vale vale quieto quieto jacinto me he quedado sin flechas eh teníamos el número seis vale vale el número seis vamos a lanzar esto ojo uff buenísimo vale vale sigue viniendo más sigue viniendo más eh deja mi casa que te arrebiento me he llevado el cuello loco loco he fallado los voy a enchufando el pechote vale vale vienen más vienen más vienen más ¿eh? no no déjate ahí ahí de frente de frente coge el cuchillo no coge el hacha buenísimo ¿pilla todo? eso es ojo que jiba ojo que me la llevo uno ahora coge el cuchillo coge el cuchillo no 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 tiraos una loza tiraos una loza como que pula pincha pincha ahí vale 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 muévete 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 vale vienen más por el fondo vienen más por el fondo que buena si pesa eh vale 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 aguante bien aguante bien venga vamos vale está bien a tope vamos bien van cayendo vienen más por el fondo lo bueno es que vienen de momento me imagino que no es la primera noche pero vamos a tener que darnos prisa en las defensas como trinchamos con esto eh pero si hay varios piritos que apunto a la cabeza con esto vale ahí estamos eso es dale 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 señor de rayas vamos vamos otra eso es vale 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 uff que estoy muy rápido eh échate pa' atrás échate pa' atrás échate pa' atrás vale eso no puedo comer la primera ronda también te lo digo pero casi mejor ¿no? vale tengo otro allí vale 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 uff ya estoy como menos tenso ¿no? ya sé cómo va esto ya sé cómo funciona eso es como aquí va la señora vamos jacinta estos jacintos que vienen a casa sin ninguna tarta y sin nada vamos espera que no acaba la cosa dos más por el fondo oye ahí para lootear perdonar que sea de noche y no haya cruces ni nada no no hay una piedra no por dios volteales a ellos desaparecen los cuerpos siguen por aquí desaparecen los cuerpos ¿no? pero las flechas se quedarán que necesito flechas vale vienen más vienen más eso es vamos 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 esa es esto es la clave ¿eh? entre que vienen despacito el primero me ha pillado ahí de su petón y tal pero vale 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 me imagino que en el primer día van a venir muy pocos y luego vendrán más vendrán mucho más rápido a la vez de distintos frentes vale eso es ¿se te podrás? ¿están un poco alelados? debe ser que no a esa le ha dolido ¿eh? ha dolido de verdad señora espera está usted bien jacinta espera espera que viene viene un brazo loco mire mire cómo viene con un brazo loco el otro cargatelo antes de que venga perfecto mire mire cómo viene con un brazo loco me encanta jaja toma si apunto aquí arriba da igual ¿no? oye jacinto da una toma jacinto ¿eh? venga vamos a por otro más viene otro más oye me voy a tirar así toda la noche no sé ¿eh? es un suponer ¿eh? solo por saberlo vamos espera 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 yo no lo decía yo a ver calma 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 buenísimo ¿vale? calma calma eso es vale con calma retrocedemos vale retrocedemos para atrás para atrás eso es ahí vale lo bueno es que les he dicho todos a la vez si efectivamente esto hace daño en área eso es para atrás para atrás te pongas nervioso son muchos los trinchamos a dos a la vez bueno 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 que se me lío trinchete vamos vamos que nos vamos de barbacoa pinchito pinchito buenísima buenísima vamos cuerpo 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 eso es inventario inventario full es plástico oh dos de plástico pues me viene genial bueno parece que ha acabado la cosa vale vale ha acabado la cosa estaba un poco tencha el trinchete trinchamientos oh que bonita la luna eh bueno 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 pues yo creo que ahora ya si voy a vaciar el inventario pero no puedo a ver puedo dejar puedo consumir algo eso si ves comemos alguno de estos otro de estos otro de estos y ahora ya si vamos a lutear esto tranquilamente uff mira necesitaba plástico y el plástico ha venido como que inventario es full material de investigación pesión investigación a ver no nos pongamos tensos eh comete esto que mas tienes aquí vale y una pieza de hierro perfecto vale pues ya buscaré por el día lo que vienen a ser los cuerpos hemos aguantado la primera noche ya sabemos como vienen las oleadas empezar a venir despacito 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 y luego te viene un grupo mucho mas grande el primer día evidentemente va a ser mucho mas facil luego sera bastante mas dificil asi que voy a intentar darle un poco de caña fuera de camara lo que viene a ser para poder craftear y avanzar un poco mas en la base y poder enfocarnos en mas cosillas pero de momento hemos hecho un monton de cosas tenemos arco tenemos estrellas ninja tenemos trampas para conejos hemos crafteado la mesa de investigación la de armas el resto la cocina hemos hecho el primer baul a tope no y hemos soportado el primer día la primera oleada asi que espero que os haya gustado y en el próximo mas y mejor adios chao